Las obras de remodelación y ampliación de la Escuela Municipal de Música van a muy buen ritmo, según han podido comprobar esta mañana los ediles de infraestructura, Diego José Jiménez y cultura, Alba Jiménez, que han estado acompañados por técnicos municipales, la directora de área, María Ángeles Ramos y responsables de la empresa Desarrolla, encargada de la ejecución de los trabajos. Dentro de este proyecto ya se han superado las fases de demolición, estructura, cerramiento y distribución interior. De igual modo ya están montados los andamios exteriores para la colocación de la fachada ventilada, con impermeabilización térmica y aplacado de finalización, lo que vendrá a mejorar tanto el aislamiento como la estética. En este sentido hemos de contarles que los ciudadanos se encontrarán con un edificio en color blanco crema, con una franja de color burdeos a la altura de las ventanas. También irán en este último color los voladizos situados sobre las distintas puertas de entrada al edificio. En este encuentro se han tratado también asuntos más técnicos como el suelo que se colocará en la sala de danza o los elementos de insonorización de la sala de grabaciones. De los pormenores de estos trabajos nos hablaba el edil Diego José Jiménez. La verdad que sí, son trabajos muy específicos, como habéis podido comprobar en la visita, porque van muchos elementos de insonorización, muchas características técnicas de alumbrado, sonidos. La verdad que era una obra muy variada, muy compleja, muy importante. Como siempre digo, para mí personalmente, que estemos destinando buena parte de las infraestructuras o del presupuesto de infraestructuras en mejorar la educación, como en el Colegio de Sabinilla, la cultura con la escuela de música o el deporte, me parece que es una decisión muy acertada. Y bueno, en la visita de obra vemos que los trabajos avanzan, están avanzando a buen ritmo. Tenemos que ir ya también decidiendo características técnicas concretas, por poner un ejemplo, el suelo específico de la zona de baile, en fin, muchos detalles técnicos, que no solo están los técnicos pendientes, sino que también nos gusta tanto a mi compañera Alba, como al resto del equipo de gobierno, al alcalde, a mí mismo, de estar muy pendiente y tomar las mejores decisiones, porque nos encantará que esto al final, pues, luzca perfecto, no haya ningún pequeño fallo y para eso, pues, tenemos que estar muy pendientes, tanto, como decía, los políticos y los técnicos. Por otra parte, la delegada de Cultura, Alba Jiménez, mostraba su satisfacción, ya que tras los trabajos que se están llevando a cabo, se dotará a esta escuela de todos los elementos para su correcto funcionamiento, con todas las comodidades. Está claro que la Escuela de Música, Danza y Teatro crece, cada vez más alumnos y por ello esta obra era muy necesaria. Hoy, después de hacer el recorrido por ella, me voy súper contenta, porque ve el avance de la obra, cómo se están decidiendo ya temas como el suelo del aula de danza o también del aula de grabación, algunos elementos técnicos y muy contenta por eso, por el avance, por saber que dentro de poco podrán estar aquí disfrutando de las nuevas instalaciones y, por supuesto, dotarlo de mejores medios e instalaciones para que las clases se puedan llevar a cabo. Una vez finalizados los trabajos, los alumnos de esta Escuela de Música, Danza y Teatro podrán volver a recibir sus clases en un edificio totalmente distinto al que dejaron hace solo unos meses.